¿Cómo se llama? Sancocho de Cola Sancocho de Cola Aquí está el recatón Parrandero Es autoría, letra y música hecha por mí Gracias a Lluvia95.4 Y a los locutores que me están colaborando con este tema Sancocho de Cola Pero pígalo en Lluvia O en Youtube me encuentran como el recatón parrandero Gracias Álvaro Guzmán Gracias por ¡Épale! ¡Ese es! ¡Upa! ¡Ricos! ¡Upa! ¡Abroso! ¡Húyale! ¡Vamos! ¡Épale! Váye, me llamo Melisa Eliana, Mónica y Nora Para que las invitara A hacer un Sancocho de Cola Váye, me llamo Melisa Eliana, Mónica y Nora Para que las invitara A hacer un Sancocho de Cola Yo le dije cuando quiera Cuando quiera las invito Para que gocen ustedes Comiéndose comiéndose este huesito Comiéndose este huesito Yo le dije cuando quiera Cuando quiera las invito Para que gocen ustedes Comiéndose este huesito Sancocho de cola Sancocho de cola Sancocho de cola Voy a invitar Chudá huecola Chudá huecola Chudá huecola Le voy a dar ¡Epa! Con el recatón barrandero Y aquí de calda Vamos para la Sancochada Si Dios quiere, mijo A la entrega de los marranos ¡Júbale! ¡Vamos! Yo le dije a Melisa Que me prestara una olla Para poderle meter Enterita esa cola Yo le dije a Melisa Que me prestara una olla Para poderle meter Enterita esa cola Como estamos en diciembre La cosa se pone buena Échale guaro y cerveza Eso dice Marta Eugenia Como estamos en diciembre La cosa se pone buena Échale guaro y cerveza Eso dice Marta Eugenia Sancocho de cola Sancocho de cola Sancocho de cola Voy a invitar Su lado de cola Su lado de cola Sancocho de cola Le voy a dar ¡Epa! Cuando quiera los invito A Sancocho de cola En la clara En la miel Cuando sea Cuando llegue a 6 de enero Que ya se termina todo Que ya se termina todo Vamos papá Se odio ya A montar un buen sacocho Yo le dije cuando quiera Cuando quieran las invito Para que gozien ustedes Ruñen dos este huesito Yo le dije cuando quiera Cuando quieran las invito Para que gozien ustedes Ruñen dos este huesito Sancocho de cola Chacochecola, 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 voy a invitar Súdame con la, súdame con la, chacochecola, le voy a dar Júgale, júgale, muchas gracias, muchas gracias, gracias